Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana a todos los suscriptores y amigos que nos van a ver a través de este medio. Una vez más, Canal El Quetzal, a través de su servidor, Carlos Hernández. Hoy nos encontramos aquí en lo que es la línea C8 o Alzamalá. Nos encontramos aquí en el hogar de Doña Brenda Marisol Santos, pues traéndole esta bendición consistente en lo que son víveres de cocina. Doña Brenda, déjenme comentarle de que Canal El Quetzal es un canal nuevo que se acaba de abrir en lo que es el parcelamiento de la máquina. Las personas son del extranjero y ellos, con la finalidad y el propósito de poder ayudar a las personas más necesitadas, salieron a este canal. Este canal lo pueden encontrar por lo que es el YouTube, Canal El Quetzal AH. Y aparte de eso, pues también nosotros lo que hacemos es grabaciones en lo que son las líneas, también en lo que son actividades sociales y culturales. También hacemos videos en lo que es centros turísticos. También hacemos grabaciones en lo que respecta a lo que es alimentación, verdad, por lo menos cómo hacer comidas. Y pues hoy, pues nosotros, viendo la necesidad que hay aquí en su hogar, pues nosotros pues hemos venido hoy traéndole, Doña Brenda, pues estos víveres y también jabón y lo que es rinzo. Yo tengo conocimiento de que usted es viuda. Si ustedes suscriptores se recordarán del hermano Pastor Oscar, de lo que es la línea C8 de aquí de Olivos, de aquí tiene hace ocho Samalá, pues ella es esposa del hermano Pastor Oscar, que ya tiene como seis años, si no estoy mal, o menos, no sé cuánto tiempo. Cinco años de haber fallecido y pues ella es la esposa de él, ella es viuda y pues ella aquí vive, no sé si tiene algún otro hijos. Tiene con sus tres hijos acá, pues en su casa y pues hoy nosotros, viendo la necesidad que hay, pues decidimos venir hoy aquí a este lugar y poder traerle esta ayuda, Doña Brenda. Yo sé que la situación está bien difícil. Nosotros a veces quisiéramos contar con los medios económicos para, no sólo para traer esta ayuda, sino para poder traer más bendición. La verdad es que no hay cosa mejor que poder servir. Y entonces, hasta en lo que es la palabra de Dios, pues el Señor Jesucristo en su momento dijo de que él no venía a servirse, sino a servir, ¿verdad? Entonces, no hay cosa mejor que poder servir al prójimo. Hoy, pues nosotros hemos venido aquí con ese propósito de poder traer esta bendición acá con usted. Yo sé que ha sido difícil. No es fácil ser padre y madre a la verdad y estar a cargo de tres niños, pero yo sé que con la ayuda de Dios, pues usted va a salir adelante. Yo sé que Dios no la va a dejar. Yo sé que Dios está con usted y que el Señor de una u otra manera va a proveer. Hoy, pues, estamos aquí para poder hacerle, hacer entrega, pues, de lo que es esta ayuda económica. Que también yo quiero que al finalizar de, al finalizar de la entrega, yo quiero hacerle un video a su casita. ¿Con qué propósito? El propósito es de que, es de que las personas que vayan a ver este video, pues, vean la situación suya. Yo sé que el hermano Oscar fue muy conocido por muchas personas del extranjero que están en Estados Unidos y en otros países. Y entonces yo, pues, quiero llegar al corazón de las personas que van a ver este video y que vean, pues, en la condición en la que aquí doña Brenda, pues, vive. Pues, si alguno quiere ayudarla, pues, se queda, queda en el corazón de cada uno de ustedes, de los que vaya a ver este video. Pues, la verdad es de que, pues, yo no, no sabía que ella era la esposa de él, pero, pues, enterándome, pues, es de, pues, me alegro de que hoy, pues, yo haya venido aquí a este hogar. Después de que yo le haga la grabación a su, a su casita, yo quiero también, eh, orar por, por usted, por su familia. También quiero, le voy a dejar a usted en el uso de la palabra por, para, si usted tiene palabras de agradecimiento, eh, con las personas, pues, que, que, que hacen estas donaciones, pues, le voy a dejar el espacio. La, la persona que hoy ha traído esta ayuda aquí es la, es la dueña del canal y este canal ha sido un medio de bendición para, para muchas personas. Y entonces, eh, pues, si usted tiene el aquello de poder agradecer a, a, a esta persona, pues, yo le voy a dejar en el espacio el uso de la palabra y también le voy a, la voy a dejar para que se exprese si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene algún saludo para, para las personas que van a ver este video, pues, yo le voy a dejar a usted el espacio para que se pueda, para que usted se pueda manifestar. Entonces, eh, eh, pues, yo le hago entregar esto, doña Brenda, y le voy a dejar el espacio a usted para que, si tiene palabras, pues, que usted se exprese para agradecer, eh, lo que es, eh, la ayuda que hoy hemos traído. El otro momento en que yo le voy a la oportunidad es para que usted manifieste su necesidad y, y lo puede expresar, pues, a través de este medio. Yo le voy a dejar en el uso de la palabra, doña Brenda. Bueno. Pues, gracias, este, yo les bendiga, va, por eso que me han enviado y yo no los conozco, verdad, pero muchas gracias. Yo no les puedo pagar, pero se les va a pagar para ser Dios y de una manera y voy a estar orando por ustedes. Yo no los conozco, verdad, pero muchísimas gracias por esta ayuda que me han enviado. Gracias. Bueno, pues, entonces, este, pues, vamos nosotros a hacer este, esta, esta grabación a lo que es su casita con el permiso suyo y vamos a, vamos a subirlo a lo que son las redes sociales para que, si hay alguien que, que le quiera tender la mano, pues, entonces, que ya quede en el corazón de, de ellos, verdad, entonces, eh, con el permiso suyo yo voy a hacer esta grabación. Bueno, amigos, que, que nos van a ver por este medio, pues, yo quiero hoy hacer esta grabación en lo que es la casa de, de doña Brenda para que vean ustedes, pues, eh, la situación de ella. Ella es una, una, una persona viuda que tiene a cargo a tres niños y yo sé que ustedes conocieron al, al hermano pastor Oscar, un pastor muy conocido, muy, muy usado por Dios. Eh, y, pues, si ustedes al ver este video quisieran ayudar a, aquí, a la esposa de, de, de quien en vida fuera el hermano pastor Oscar, pues, eh, ya va, ya va a quedar en ustedes, amigos, suscriptores que nos van a ver por este medio. Yo voy a hacer esta, esta grabación para que vean, pues, hoy donde vive doña Brenda. Aquí, como pueden ver ustedes, pues, verdad, la, la construcción de, de esta casa está construida de madera y lámina. Eh, pues, aquí en lo que es el parcelamiento, la máquina, eh, lo usual de estas construcciones cuando no, no se encuentran los medios económicos, pues, pues, de una u otra manera, pues, uno se las ingenia para poder, para poder forrar su, su casita ahí. Y, pues, doña Brenda, pues, eh, hoy lo, eh, eh, lo, la, la tiene así, construida de, de lámina, eh, y madera. Aquí, como pueden ver ustedes, pues, esta es la construcción de la casita. Ahí sí que podríamos decir, no casa, sino que es como una media agua la que tiene aquí doña, doña Brenda. Voy a, voy a, con el permiso de ella, yo voy a pasar acá adentro y para que ustedes vean, para que vean, pues, en la, eh, cómo está construida la casita, la media agua de doña Brenda, en donde, pues, aquí la tiene el señor. Eh, hace cinco años, eh, el hermano pastor Oscar falleció. Eh, yo lo conocí a, a él como una persona bien entregada a las cosas de Dios. Eh, una persona usada por Dios, un predicador que predicaba siempre con la verdad. Eh, dando el testimonio, pues, y del evangelio Jesucristo. Y, pues, si ustedes conocieron al pastor Oscar y, y quieren ayudar hoy a, a esta viuda, pues, ya queda en el corazón de ustedes, amigos, suscriptores que nos vayan a ver por este medio. Pues, yo, eh, pues, he venido a este lugar porque yo vi la necesidad que, que hay en este hogar y, y por eso estoy acá tratando la manera de, de poder, eh, bueno, colaborar, eh, de una u otra manera con, con las personas más necesitadas sin esperar nada a cambio. Siempre lo he dicho, no es para vanagloria ni, ni para ser visto, sino que, sino que las personas se vean beneficiadas, ¿verdad? Y, y que, y que ustedes puedan ver estos videos. Hoy, pues, vamos a, vamos a, a finalizar este video. Ya hicimos esta toma. Aquí, como pueden ver, esta es la cocinita de, de ella. Eh, aquí pueden ver ustedes la cocina también que está construida de lámina y, y está circulada de lámina también. Eh, si ustedes, eh, quisieran ayudar a, a ella, pues, eh, pongo a disposición mi número de teléfono, cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, treinta y siete, setenta y siete, cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, treinta y siete, setenta y siete. Que yo con mucho gusto estoy en la buena disponibilidad de poder hacer lo que ustedes me digan. Este es mi número y ustedes se pueden comunicar conmigo y si ustedes quieren, eh, que yo les traiga una ayuda a ellos, pues, con mucho gusto yo se los traigo y yo hago otro video en donde voy a dar fe y legalidad y que las cosas se están haciendo correctamente. Entonces, este, muchas gracias, pues, por, por este tiempo. Voy a culminar este video orando por, por mi hermana que, que, que está aquí. Eh, a veces, eh, pues, uno en las condiciones, eh, en las que está, a veces uno suele desfallecer, a veces siente que las fuerzas se le van, a veces, eh, uno está a punto de perder la fe, pero, pero Dios nunca lo abandona a uno, ahí está para, para, para levantarlo, para sostenerlo. Yo sé que él es, eh, como dice su palabra, verdad, esa, esa piedra incomo, incomovible, verdad, que es nuestro señor Jesucristo y que por él es que mi hermana está aquí, eh, de pie. Ella está perseverando en las cosas del señor, eh, a pesar de este dolor tan grande que dejó esa pérdida de hermano pastor, pero ahí, ella está ahí, eh, eh, siguiendo, pues, ese legado de que mi hermano pastor le dejó y, y yo sé que, eh, pues, el señor de eso se agrada y que Dios nunca la va a abandonar, que Dios siempre va a estar con ella. Eh, no sabemos cuáles son los pensamientos del señor, pueda de que más adelante le tenga a ella una gran bendición. Uno no sabe, solo el señor lo sabe. Ella ahorita puede estar pasando situaciones difíciles de pobreza, pero que el señor la puede levantar, porque Dios al que quiere le da, y pues yo tengo fe de que el señor la, la levantará, yo sé que tengo fe de que el señor le, le bendecirá y le proveerá de lo necesario. Voy a finalizar este video orando por, por ella, y agradeciéndole a ustedes, pues, de dar su tiempo y, 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 y por ver nuestros videos. Hermana, yo la, la voy a dejar en el uso de la palabra, si usted quiere mandar un saludo a las personas que la van a ver, porque esto, eh, se va a las redes sociales y la van a ver en, en todas las partes del mundo. Si usted tiene alguna necesidad o, o tiene algo en su corazón que quisiera hoy, eh, decirlo, pues, le, yo le dejo a usted el espacio para que se pueda manifestar y si usted quiere mandar un saludo, si tiene familiares, amigos o conocidos en el extranjero, pues, hoy está la oportunidad para que usted lo haga, hermano. Sí, pues, les mando un saludo a todos los que van a ver este video, ¿verdad? Y si lo miramos familiares también, y todo lo que lo van a ver, un saludo para ellos, todos que van a ver este video. Ok. Si alguno quisiera, a usted, de aquí, ya viendo en su situación, eh, si usted, alguien le ayudara, ¿qué es lo que necesita aquí, hermana? Que, 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 que si alguien va a ver este video y quisiera ayudarla, ¿qué es lo que más, más necesita usted acá? Lo que puedan ayudar es, hermano, lo que tengan en su corazón, y ayudar. Muy bueno. Ok, hermana, entonces, vamos a orar, hermana, poniendo la mirada y la confianza en nuestro Dios. Oramos, Señor y buen Dios, y Padre que habita en su trono de gloria. Hoy venimos, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, dándole gracias, Padre amado, por la vida y la salud que usted nos da, y poder, Señor, tener el privilegio de invocar su santo y bendito nombre. Señor, reconocemos que somos pecadores y que de una u otra manera nosotros, Señor, le ofendemos, pero hoy le pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados y que limpien nuestras vidas de toda iniquidad, para que la oración que hoy nosotros estamos haciendo, Señor amado, usted lo reciba, Señor, allá en su trono de gloria. Hoy venimos, Señor de los Cielos, orando y pidiéndole por la vida de mi hermana Brenda, Señor amado, pidiéndole, Señor de los Cielos, que la fortalezca, pidiéndole, mi Dios amado, que usted sea su proveedor y su ayudador, que su Espíritu Santo le dé la fortaleza, que le dé la paz y la tranquilidad, Señor de los Cielos. Y de esta manera también bendecimos a la dueña de de este canal, quienes, quien ha sido el medio que usted ha puesto para bendecir a las personas, que ha sido el medio para que otras personas también puedan unirse, Señor, a esta causa y poder bendecir, Señor, a los más necesitados. Señor, que su nombre sea glorificado y exaltado, Padre Celestial. En esta hora, pues, le damos gracias, amado y soberano Dios, y que usted haga multiplicar lo que hoy hemos traído, Señor amado. Lo ponemos en sus manos y así como multiplicó aquellos peces y aquellos panes, Señor amado, y le dio de comer a esas grandes cantidades de personas, Señor de los Cielos, haga multiplicar lo que hoy hemos traído, Padre amado. Yo bendigo con la bendición suya, que va Dios de los ejércitos, la vida de ella, y declaro, mi Dios amado, los cielos abiertos para, para mi hermana. Declaro, Señor amado, Dios todopoderoso, que no hará falta el pan de cada día, Señor, en esta viuda, Padre Celestial. Bendigo al, desde el más pequeño, al más grande de su familia también, Padre. Y que usted, Señor de los Cielos, haga lo que tiene que hacer en aquellos corazones que van a ver este video, Padre Celestial. Desde ya bendecimos a aquellas personas que se van a unir, Señor amado, Dios todopoderoso, Señor del Cielo, a esta causa, amado y soberano Dios todopoderoso. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador, le damos gracias, amado Dios. Amén, Señor. Bueno, amigos, que el Señor les bendiga, dondequiera que nos vayan a ver, que la paz de Dios sea en cada corazón, y de esta manera, pues vamos a finalizar este video, y nos vemos hasta en un próximo. Que Dios les bendiga.